Bueno, pues estamos preocupados porque tampoco se dice exactamente en qué va a consistir ese convenio o el proyecto, o sea, se juega mucho con la ambigüedad, pero suponemos que sí, que si siguen adelante con lo que tal y como lo plantean, aunque hagan muchísimas reformas, a nosotros sí que nos dejaría sin trenes de largo recorrido, porque hablan mucho del tren de cercanías y tal, que eso no nos afectaría, pero, o sea, no, si al final hacen el proyecto de alta velocidad, a la larga, la estación de Teletafalla, de la cual se nutre toda la zona media, la zona media, contando la zona media, pero que contamos también la gente de Estella, gente de Alsasua, gente de Aoi, que vienen a coger el tren de Teletafalla, nos dejarían sin estación, entonces eso, o sea, nos parece que, bueno, que tienen que ser claros y creemos que hay otras posibilidades y en una obra de infraestructura de este calibre sí que entendemos que tendría que hacer un proceso participativo y por lo menos preguntar, porque además hay un presupuesto de mil millones que no tenemos y creemos que, en fin, que cuando hay una infraestructura de este calibre sí que tienen que por lo menos preguntar a la opinión de la gente. Los mil millones que dice que va a costar esa plataforma dicen que ese proyecto alternativo que nosotros solicitamos, que sería un tercer raíl, dicen que costaría parecido, bueno, si cuesta parecido, no estaría mal aprovechar la infraestructura que ya tenemos hecha para por lo menos aprovecharla, pero en cualquier caso, todos esos millones que va a costar, mientras no sabemos de dónde lo van a sacar, en la zona media en concreto, que es de donde venimos y lo que reclamamos, tenemos una variante este oeste que está paralizada sin hacer, necesitamos un centro de especialidades comarcales que también llevamos mucho tiempo demandándolo y está encima de la mesa y está todo paralizado. Quiere decir que hay unas necesidades sociales, sanitarias, educativas, que creemos que tienen mucha más prioridad que este tren, de la cual se van a aprovechar una determinada clase política de gente, bueno, propia política y en fin, una clase adinerada, ¿no? Una absurda, es un derroche que consideramos que es simple y simple, que es para nosotros, ya te digo, una apuñalada para toda la zona media, porque, o sea, es que lo vemos algo, o sea, nos va a arrollar, este proyecto nos va a arrollar, nunca mejor dicho, hablando de tren.